Bien, vamos a iniciar nuestra sección detrás del telón contigo, Hugo, en compañía de un actor, director, dramaturgo, docente, Hugo Avilés Espinosa. ¿Tú eso soy? Me parece que sí. 28 de mayo de 1960, ¿puedo decirlo? Claro, pero debes decirlo. Bien, 62. Así es. Géminis. Totalmente. ¿Guiado por tus signos? Guiado por... más por mi locura, por mi fe de vida. ¿Por tus propios designios? Sí. ¿Escribes en la revista Cartón Piedra del diario El Telégrafo, en la columna de Opinión y Análisis Teatral, Váyasela a ver? Así es. Bajo el nombre de Hugo Avilés. Hugo Avilés. ¿Te gustan los juegos de palabras? Muchísimo. ¿Por qué una columna de Opinión y Análisis Teatral y no una columna de Crítica Teatral? ¿Cuál es la diferencia? Para mí es importante esa conceptualización, esa diferencia conceptual porque la crítica, como se la ha actualmente entendido, como se la ha consumido, suele ser un poco lapidaria, un poco como agresiva, ¿no? Como si la crítica tuviera que encontrar los errores de los productos de Zenco Ortiz. En mi caso, me interesa mucho más opinar desde lo que la colaboración central me ha ido dando. Y crear una relación, un nexo entre el espectador, entre el lector, el espectador potencial y el artista, o en su opinión en este caso, ¿no? Entonces, el análisis realmente conlleva la estructura de cada uno de los componentes que concurren en una obra teatral. Es decir, la reproducción de los personajes, el espacio, la voz, el ritmo, la musicalidad, las luces, todo eso, de manera que el lector o el espectador, o bien haga eco de lo que yo digo, o bien lo ponga en mi mente en la de juicio, pero no es de nada, eso es censurable, sino de relacionar el espectáculo con el público. Por eso nos viene la opinión y análisis estratégica y la crítica yo suele ser un poco como negativa, confiérselo aquí. Como los operadores romanos, ¿no? El pulgar arriba o el pulgar abajo. Sí, y además, ¿qué nos confiere esa autoridad? O sea, más o menos podría yo estar juzgando con esa criticidad el trabajo de dos, o sea, me interesa mucho más opinarlo. Y en esa opinión, ser lo más constructivo posible. Yo considero que tú analizas y opinas, además desde el conocimiento. Sí. Es importante siempre ser conscientes desde el lugar, desde el que uno habla. Cuando me atrevería a hacer esto, me di cuenta de que sí, de que me interesaba analizar los componentes de los teatrales, para que el público entienda, no más que le entienda, como que identifique. ¿Por qué de repente le gusta un personaje? Un personaje te gusta porque el actor lo construye desde lo corporal, o desde lo vocal, desde lo sensorial, desde lo emotivo. Entonces, como tengo el oficio, sí, entonces ahí sí hago un poco gala de ello, y lo que hago es que traduzco lo que el espectador ve al. Y digo, ah, por eso me ha gustado. Ese es el propósito. Ahora va a funcionar. ¿Y sale lo docente? Un poquito. Un poquito. Simple tensión, pero es casi invariable. Casi inevitable. De alguna manera conecto con esto, ¿no? Tus opiniones están llenas de referencias que nos llevan a conocer mucho más profundamente, y ahora sabemos, autores, obras y el porqué, y el porqué de la manera de hacerlo, ¿no? De alguna manera ejerces la docencia desde tu columna, aunque como has dicho, con humildad, sin pretensión. No es una intención, pero sí es un esfuerzo. Sí procuro ilustrarme mucho cuando hay temas que no conozco con profundidad, o cuando, como en el caso de una de las últimas, me refieren a ese tipo de autores o investigadores o ensayistas. Me apasiono porque puedo llegar a conocer un hotel que no conozco y entonces lo voy, lo investigo, lo extracto, lo cito y lo refiero. Y entonces lo comparto con un público que, al que le haya conocido algo más, el espectáculo que se está hablando. ¿Y eso antes de ver la obra? No. Después. Después. Generalmente, y eso es otro de los modelos que me gustan mucho de esta experiencia, que suelo pedir conversar con los artistas después del espectáculo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se dicen en escena. De repente un grupo tiene una investigación en torno a la oralidad huelequireña o a la cromática de un espacio. Y eso el espectador lo ve, pero no sabe cuáles han sido las relaciones ulteriores de esa producción. Entonces, en una conversación va apareciendo eso y entonces eso abona a un contenido que no siempre se refleja en lo puramente periodístico o noticiario, no se aparece acá y no se la ve. ¿Siempre la parte humana? Sí, sí, sobre todo. Porque finalmente el espectador lo que va a hacer es ver a personas desnudándose en escenario. Exactamente. ¿Te gusta escribir? Me fascina escribir. Antes era un poco tostuoso. Empecé a escribir por eliminación porque no había esquema de la gruta. Pero me fascina escribir. ¿Eres colaborador habitual de los cuadernos de la casa, la revista de la Casa de la Cultura? Sí, a pesar de que como también en sus funciones allí, trato de no ser tan frecuente para no pecar de chusimista. Entonces, en una de las últimas ediciones invité a María de Luz de Falconía, que lo hizo con un lindo material. Pero sí, también sigo. Y te dan a escribir y yo escribo. Y si no te dan a escribir también por tu cuenta. Estoy segura que puedes tener artículos en tu casa escritos, escritos. Sí, los tengo. Están en el carpeta y el cajón. Escribiste un artículo de la escena rural entre el mito y la teatralidad. Ajá. En la revista de la Casa de la Cultura, los cuadernos de la casa. ¿El teatro está en todas partes, Hugo? Sí, yo creo que tengo una circunstancia de la vida. Porque esa condición del mimesis del ser humano es el mimesis del mismo estar presente en todo. No todo el tiempo sigue transformando desde el humano. Más aún cuando esa transformación, esa capacidad de conversión, se presenta ya en el plano de lo artístico. Pero si realmente el teatro está no se invade, pero por lo menos nos aplica en todos los espacios. Muy de acuerdo. Más o menos intensidad o afectación. Y quizás con más o menos conciencia o voluntariedad. Sí, sí. Y eso es interesante, ¿no? Porque uno debería descubrir la calidad de afectación que tiene el terreno. O sea, encontrar lo que te atrae, que si lo diste, lo que existe en cada quien es importante. Y reconocerse. Además, cuando ustedes se lo reconocen es más todavía porque ya se aplaude, entonces ya va a ser otro plano. Es más gozoso, ¿no? Y a veces más rentable también. Además, cuando los aplausos tienen taquilla es mucho más rentable. ¿Sabes qué? Un aplauso, o sea, sería maravilloso que todos los aplausos fueran acompañados de taquilla. Pero si no, para un actor, yo creo que quizás es incompleto lo que voy a decir. Pero, o hasta cierto punto injusto. ¿Parte del pago de un actor es el aplauso? No. No. Es otro botín. Es otro tesoro que no comparte con nadie. Pero el pago es, o debe ser, una cosa mucho más en serio. Porque me parece que un poco en este lugar común de que el actor vive el aplauso nos hemos dado un poquito comandos algunas veces. Y es hora de cambiar, quizás. Pero, por favor, Clara, hace que me aplaudan, mire bien. Es más, el aplauso es la aprobación. Y la taquilla es el costo que me paga por aprobar un actor.